¿Qué tal amigos? Bueno, como sabéis, José Antonio Avilés es un tipo bastante, bueno, a la hora de trabajar estoy hablando, ¿no? Bastante poco creíble, tiene unas actitudes también bastante feas, primero por cómo se refiere a la gente, segundo porque cuando quiere llevar razón grita muchísimo y tercero porque falta muchísimo el respeto, ¿no? Aparte de que su credibilidad, como he dicho antes, está por los suelos, ¿no? E incluso es muy sucio a la hora de trabajar, es decir, recuerdo hace poco que estuvieron diciendo en Nick que fuéramos que le había robado una foto, a ver, un paparazzi le presentó una foto a José Antonio Avilés por WhatsApp, se la mostró, le dijo que cuánto creería que valdrían y cómo podía venderlas y tal y cual, algo así, y él dijo que eran una mierda de fotos, vamos, que por eso no le daban ni 100 euros, que se olvidara y luego, de repente, al día siguiente salieron en la revista, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que José Antonio Avilés las había vendido como si fueran suyas. O sea, fijar hasta qué punto lo único que tiene en mente es crecer, crecer y crecer, esa ambición desmedida, insana, y hombre, yo creo que todo en la vida hay que tener un código ético. Entiendo que él no es periodista, no sé si recordáis el problemón que tuvo con que realmente él no era periodista, que se lo inventó en Superviviente, en su edición, no tenía el título, hombre, entiendo que no tienes código ético, pero una cosa es que no hayas estudiado el código ético en periodismo y otra cosa es que no seas, no tengas moral y ética en tú, tú como persona, porque yo no estudio periodismo, pero, hombre, para mí la lealtad está primero que nada, ¿no? Entiendo que si hay algo que te dan para preguntarte, muchas veces algún compañero me ha dado una exclusiva y he decidido no comentarla porque no es mía, porque era para consultarme algo. Oye, Enrique, tengo esto, ¿qué hago? Y digo, hombre, yo en un principio esperarme a que tú la des para poder comentarla. Es así, la lealtad es lo primero, ¿no? En fin, pero bueno, José Antonio Avilés como es. Bueno, parece ser que se ha marchado de Así es la Vida, justo cuando quedan varios días para que termine el programa, pero bueno, se ha marchado antes de tiempo por desavenencias con la organización, ¿vale? Bueno, José Antonio Avilés desvela en una reciente entrevista lo motivo de su inesperada salida de Así es la Vida entre cinco. Es verdad que llevábamos algún tiempo sin verlo y parece ser que, bueno, es porque ha acabado mal, ha acabado mal. Bueno, yo entiendo que los nervios están en flor de piel, que al final, bueno, él ha cometido muchos errores, que se ha aguantado Sandra Vanera muchísimo y César Muñolán ha aguantado muchísimas cosas, muchísimas malas actitudes, al final era un personaje que venía de Salamame y además que le venía como anillo al dedo. Y oye, mira, a lo mejor tenemos a Avilés ni que fuéramos el 2 de septiembre, ¿no? Porque ya os adelanto que el miércoles que viene termina, ni que fuéramos el miércoles que viene y se da un descanso desde el 24 de julio, que sería el último día, o sea, desde el día 25 ya no estarían, de julio hasta el día 2 de septiembre no volverían. Bueno, durante un tiempo no había polémica en programa de Telecinco que no llegase acompañada del nombre de José Antonio Avilés. Ahora, tras su repentina salida de Así es la Vida, no hay ni rastro del periodista por ningún espacio de la cadena. En una reciente entrevista para Yotele, el antiguo compañero de Sandra Barnea se ha sincerado sobre cuáles fueron los motivos que le empujaron a abandonar el magazine de forma tan abrupta. Bueno, falta poco para que Así es la Vida cierre las puertas para siempre, pero no lo hará junto a todos sus colaboradores. Hace una semana, en plena recta, final del magazine, antes de su fin de antena, el cordobés tomaba sus redes sociales para despedirse del formato sin explicar mucho más a sus seguidores, pero ahora ha querido dejar clara cuál ha sido el verdadero problema detrás de su marcha. Fijaros que él al final acabará vendiendo esta información. Lo pasa que, claro, le interesa ahí tirar la piedra, esconder la mano, para que, bueno, seguramente de aquí al miércoles todavía está tiempo de que con esta información tengamos habilidades, ni que fuéramos, ¿eh? comentando un poco, o sea, ni que fuéramos tan deseando hacer pupita a Telecinco y de, oye, te han hecho un feo, pues nosotros aquí te vamos a la cabida y vamos a pisotear a Telecinco. ¿Por qué? Pues porque acabaron más con Telecinco. Ellos sienten que lo echaron teniendo buenas audiencias, que eso es verdad. Y entiendo que muchos de ellos, pues, ha peligrado su futuro laboral por culpa de esa decisión de Telecinco, de Mediaset en este caso, ¿no? Bueno, José Antonio Avilés aclara su salida de Telecinco. He decidido marcharme por desavenencias con el programa. Y cito palabras textuales. Yo he decidido marcharme por desavenencias con el programa, no con la cadena. Es decir, él no se cierra las puertas a volver a la cadena. Con el programa. Evidentemente tonto no es. Con un programa que está desfenestrado, que tiene fechas de caducidad. No lo va a decir de un programa como Tardear, que nunca se sabe si va a echar 10 años y puede acabar ahí. Lo dice de un programa que sabe que tiene los días contados. Bueno, Telecinco la considero mi casa y seguirá siendo mi casa. Y cuando tenga que volver, pues volveré. Comienza explicando José Antonio Avilés y haciendo también, bueno, dando un gesto a Telecinco de, ojo, soy mi casa, a contratarme donde queráis, ¿no? En su conversación con el citado medio. Y es que su repentina huida de sus compromisos televisivos ha respondido también a un motivo mayor. Hay proyectos encima de la mesa, pero ahora mismo he necesitado parar porque me ha dado un brote de Crohn. Bueno, es lo justificante que pone, pero para que te dé un brote de Crohn, un brote de Crohn, ¿vale? Para los que no lo entiendan, pues básicamente es un brote de nervios, pero que las personas, hay personas que yo que sé, que le dan porque se le corta el estómago y no come, y hay quien los nervios lo tienen muy bien conectado y es con los intestinos y las tripas y eso hace que estés nervioso y que lo pases mal. Bueno, yo no sabía que tenía un brote de Crohn. Es bastante chungo, las cosas como son. Bueno, pese a su rápida salida de Telecinco, sin grandes despedidas en plató o comunicado para aclararlo, ha aprovechado para agradecer a todos los jefes de la cadena. Es verdad que he estado de vacaciones y fue al terminarla cuando tomé la decisión de no regresar, aunque le quiero dar las gracias a Cuarzo y a Telecinco, señala el colaborador de Mediaset. Fijaros al final que encima, sin grandes despedidas, no sé, el televisor es lo que se cree, o sea, ¿qué despedida le van a dar a un José Antonio Avilés? Bueno, ni que hubiera sido una Ana Rosa, una María Teresa Campos, un Joaquín Praga, que no, que lleva treinta y tantos años de bagaje, cuarenta o cincuenta años de bagaje, dando grandes audiencias, que es un colaborador de poca monta. Y no lo digo porque sea un colaborador, y yo desmerezca a los colaboradores, sino porque este en concreto no trabaja con un código ético que no te lo tiene por qué marcar nadie, te lo tienes que marcar tú, no solamente tu profesión como periodista o falso periodista, sino tú te tienes que marcar que hay ciertas prácticas que no se pueden llevar a cabo. Bueno, le agradezco a Juanra Gonzalo, a Ángeles Villamarín, a Sonia y a Lorena Somoza, sigue este texto, que han sido las personas que siempre confían en mí y, por supuesto, a los presentadores y a mis compañeros, darle la gracia. Les deseo a todos lo mejor, añade José Antonio Avilés, asegurando también que él estaba muy a gusto en el programa, sin querer dar más detalle de su mal final en el espacio. Sin embargo, según Joteles, fuentes cercanas así en la vida aseguran que el comunicador vivió una fuerte disputa con una persona de la productora del programa que podría haberse traducido en su salida final del formato tras tanto tiempo como colaborador. A mí me cuadra más esto, una discusión, es que él muchas veces se cree que una cosa es discutir en antena, que eso da muy buen show, y otra cosa es discutir con un jefe detrás de cámara. O sea, eso es, pero ¿tú quién te crees que eres? ¿Pero tú quién te crees que eres? ¿Qué? José Antonio Avilés hay miles. Me explico, o sea, que fuera. Bueno, habrá que esperar para conocer cuál será el formato que devuelva Avilés a la parrilla tras el fin del magazine presentado por Sandra Barneda y César Muñoz. A ver, yo creo que en tal caso pegaría un poco con fiestas, pero porque ya él estuvo con Emma García en así en la vida. Es el único programa que yo veo, pero realmente, bueno, este era un poco el comunicado este que dejó a media, pero realmente, si en Telecinco quieren ser más blancos, ya este tipo no lo tendría en ningún programa. Hombre, ni que fuéramos pega, ¿no? O sea, si tú lo hay que decir show espectáculo, dar las noticias de otro rollo, en ni que fuéramos pega del tirón. En fin, y tendrían ahí trifurquilla. Bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.